¡Suscríbete! Tú te has visto que tocaba contra el varo y te has puesto a poner al suelo a otorrallao pensando ¿Qué puedo decirle para no parecer tan malo? Te calles, hermano, tú eres un hijo de puta ¿Y sabes qué pasa? Que este tonto me la chupa Me enfrento contra el varo y no te tengo miedo Tengo miedo de que tu oreja sea lo mismo que mi altura Eres un buen hijo de puta Hermano, ¿qué pasa? Que ahora mismo entras en mi mamorra ¿Y tú no me vas a hablar de Sportacus cuando vives en Sportacus al lado de los Rosas? Al lado de los Rosas, de la goma, Babelgan ¿Tú dónde estás? Está grabando detrás tanque crack Tú pareces técnicas de underdarn Mi corazón frío, tío, un río de Hagenberg ¡Díselo! Venga, va, puto rap, de verdad es que tú no comprenderás Que he venido a la ciudad con Dal a fumar forros Y a venderle al resto porque los míos los ahorro ¿Qué te pasa? Te voy a matar Y ahora mismo yo te lo vengo a explicar Está grabando atrás el puto tanque crack Y me enchicha más el ai-ai de Swapik es la ciudad ¿Cómo es? Ahora yo te he venido a matar Porque hermano, ¿sabes? Que este ya se atranca Y que vas a vender porros He salido de las sombras en la Casa Blanca En la Casa Blanca, pero que te calles, men Yo pulso el botón rojo y vuelas hasta Bangladesh Yo te pego cuatro golpes que pierdes soporte El norte recuerda golpes más de karate Tú cállate, cállate, cámando para Azkaban Tú ponte ya la cara, veo, cállate, cállate y te vas Esto es dosis de rap Un hostiazo al niño pequeño de realidad ¡Díselo! Un hostiazo al niño pequeño de realidad Y sabes qué pasa? Porque a ti yo te hago daño Un hostiazo de realidad Y he sufrido más y teniendo por lo menos el menos de año ¡Última! Eres un toyaco de mierda Y sabes qué pasa, hermano, que te follen Es verdad, mi hermano, te juntas con los mejores Pero como tú no puedes, haces video-racciones ¡Tiempo! ¡Eh, hay un río para esta batalla, ¿no? ¡Un río! Ok, jurado, me decís que en paz en 3, 2, 1 Se la lleva a Baro ¡Un río para la avance! ¡Un río ahí!